todos ya y ya abren las compuertas y están en carrera que hay mucho adentro trata de ese pero sugar dandy lo domina por el pescuezo en los primeros 200 metros están prácticamente parejo se acerca ya comienzan a doblar la primera curva que en motion aprovecha su posición adentro y domina por cuerpo y medio sugar dandy al segundo lugar a dos cuerpos y medio en el tercero cactus villa cuerpo y medio en el cuarto lugar se coloca cabacán entrando en la recta lejana pierde gran parte de sus ventajas que en motion sólo pescuezo al frente en el poste de los mil metros sugar dandy sigue presionando afuera y hasta el frente en los 900 despega cuerpo y medio que en motion al segundo a cinco cuerpos ahora lucha en el tercero cabacán y una faltando 700 metros para el final sugar dandy se despide al frente con seis cuerpos sigue la lucha para el segundo lugar entre cabacán afuera que domina por cabeza a jun el cuarto a unos dos cuerpos de cactus villa entrando ya en la recta final sugar dandy se mantiene con no menos de siete cuerpos en la delantera jun pa y domina para el segundo lugar a cuerpo y medio road parade adelanta desde el tercero pero la lucha para el segundo sugar dandy tiene la carrera hace rato 8 a 9 cuerpos su ventaja aquí en los últimos 50 metros ganó por 10 para el segundo road parade tercero quedó jun el cuarto es de cabacán las últimas posiciones para cactus bill y que in motion y y y y y y y y